Muy buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente aquí haciendo un llamado a todas aquellas personas de buen corazón Esta vez para una causa pues también muy noble y para ayudar aquí a Doña José Incluso siempre está pues en sillas rígidas y eso pues la cansa todavía más Y su familia pues ahorita no tiene los recursos para poder costear una silla de ruedas Y por eso hace un atento llamado a la ciudadanía para poder pues ayudar a esta noble ancianita Haga un favor que me regalen una silla porque pues no me alcanza a mí para comprarla Y yo ya me canso de estar aquí Usted no se puede mover ya Doña José, ¿cómo le hace para andar de un lado a otro? Las muchachas me cambian, tanto me canso de estar acostada como de estar sentada Lo que hacía sentada pues fue andar, moverme Me están manteniendo yo sin poderles ayudar No se preocupe Doña José, Dios la va a socorrer Miren así con el corazón en la mano esta ancianita les hace este atento llamado Así que ojalá pronto puedan sumar los esfuerzos necesarios para que ella pueda contar con esa silla de ruedas En la calle Rosales 17 y el teléfono 4, Colonia San Antonio y el teléfono 15 498 81 Aquí está ya la dirección que nos proporcionaba su nieta Así que ojalá pronto puedan regalarle esa gran sonrisa que tanta falta le hace a Doña José Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Miguel Zara Te informó a Navarro